Diferentes gremios públicos y privados hicieron parte del foro que se realizó en termales del otoño con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues bien, allí hablamos con el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio del País, Confecámaras, que agrupa a 57 entidades nacionales. En el evento nos habló de la articulación que tiene el gobierno para ejecutar diferentes planes en los diferentes frentes del país. En este momento, en frente de una desaceleración que se avizora, es clave lograr identificar estos proyectos emblemáticos y trabajarlos con un sentido muy práctico para que efectivamente el país vaya mucho más allá y podamos recuperarnos. Y existen recursos fiscales para temas de reactivación, vivienda, que pueden ser muy importantes. Ya aquí nos han explicado cómo hay dinero atrapado, que si se destraban, por ejemplo, las grandes obras del país con una ejecución muy baja actualmente, podríamos realmente ejecutar con carácter muy rápido.